¿Qué es la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? Que se reúnen en la noche de hoy para celebrar los 98 años de fundación de una entidad que ha sido patrimonio de todos los cucuteños y que ha contribuido a través de la historia en todas las épocas y de distintas maneras al desarrollo de la ciudad y del departamento. Creo que la noche de hoy es muy importante. Cuando distinguen ustedes a los empresarios destacados del año, felicitaciones a todos ustedes. Este año ha sido muy importante para el trabajo de la Cámara de Comercio en la medida en que hemos logrado coordinar acciones conjuntas de Cámara de Comercio, sector privado, gobernador y alcalde y la clase parlamentaria para afrontar la crisis que está viviendo la ciudad y que no podemos ocultar como consecuencia de la situación económica que está atravesando el hermano país de Venezuela. Y la tarea ha dado sus frutos. Claro, siempre queremos más, siempre necesitamos más. El abandono secular de la provincia colombiana y en el caso nuestro de la frontera por parte del Estado central nos ha generado atraso en las posibilidades de generar oportunidades de crecimiento para nuestra gente. Pero los resultados que podemos mostrar este año todos, juntos, trabajando de la mano, han sido fundamentales. Logramos en primer lugar, y el presidente de la República en pocos días irá a la ciudad a oficializar esa inversión, garantizar 340 mil millones de pesos para la construcción del acueducto metropolitano de la ciudad de Cúcuta. La obra tal vez más importante que se vaya a ejecutar en la ciudad en las últimas décadas y que va a asegurar el desarrollo urbano, económico y social de Cúcuta, Villagrosario y Los Patios en los últimos 50 años. Cuando termine el acueducto en el año 2017, tendremos en estos tres municipios y hacia el futuro para toda la expansión, servicio permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para toda nuestra gente. Logramos para afrontar la crisis un desembolso de más de 130 mil millones de pesos de créditos de Bancoldes, con años de gracia, con tasas de interés muy bajas, que ha permitido a muchos empresarios que no tenían liquidez, superar estas dificultades. En materia de inversión pública también avanzamos y aceleramos la terminación de la vía Cúcuta-Caña. Y sobre todo, tenemos planeados ya, asegurados los recursos de inversión para construir cuatro intercambiadores en la salida de la ciudad de Cúcuta, que mejorarán enormemente la movilidad de la ciudad. El intercambiador de Rumichaca, en la vía San Antonio, en Villagrosario, el puente que va a unir el anillo vial occidental y oriental de Cúcuta con los patios, el intercambiador de la ciudadela de Juan Atalaya, que logramos esa inversión gracias al esfuerzo de la mesa directiva del Senado, en compañía del senador Carlos Barriga y el gobernador del departamento Edgar Díaz. Y, a su vez, también la ampliación del puente de San Rafael o puente Benito Hernández-Bustos. Yo creo que esas obras se verán el año entrante y van a ser fundamentales. También avanzamos y ya estamos listos para iniciar la construcción del centro de convenciones con una inversión importante del departamento, del municipio y también con el apoyo del gobierno nacional. Y ha habido miles de millones de pesos en inversión en vías en la ciudad de Cúcuta, en reparación de escuelas, el centro de atención de víctimas que ya inició su construcción en la ciudadela de Juan Atalaya para atender a más de 120 mil víctimas del conflicto en la ciudad de Cúcuta. En fin, en vías terciarias en el departamento se acerca la cifra de inversión en los últimos tres años del gobierno supera los 100 mil millones de pesos con atención a casi todos los municipios. Participamos activamente en la solución del problema del conflicto del Catatumbo, que hoy tiene unas mesas y una agenda definida, una mesa de negociación entre los líderes de la protesta y el gobierno nacional. Yo creo que en medio de las dificultades no voy a alargarme y hacerme interminable de todas las gestiones y las tareas que se han hecho, en medio de las dificultades creo que hemos logrado con la Cámara de Comercio hacer un puente con el gobierno nacional, despertar un interés y un compromiso del presidente Santos en la crisis de la frontera, afrontar esa crisis de la frontera. Ahora empezamos a tramitar ya como mesa directiva y con la canciller un nuevo proyecto de ley de fronteras que nos permita cambiar el modelo económico de la ciudad en el modelo y largo plazo. Cada día estamos más convencidos que hay que hacerlo, especialmente con esta crisis que estamos viviendo hoy de aumento del desempleo y de aumento de la informalidad. Yo creo que en medio de esas dificultades, vuelvo e insisto, es bueno mirar hacia el futuro, es bueno ponerle buena cara a la situación que estamos viviendo, mirar con optimismo y esperanza nuestras posibilidades, más cuando Norte de Santander será uno de los departamentos más beneficiados si finalmente alcanzamos la paz y la reconciliación de todos los colombianos porque hemos sido uno de los departamentos más azotados por el conflicto. Para mí ha sido motivo de orgullo representar al departamento en la presidencia del Congreso estar atento a las gestiones del gobernador, del alcalde, de todos los alcaldes vuelvo y digo, generar el interés del presidente Santos y su gobierno en lo que nos está pasando en la frontera. Creo que hemos conseguido cosas este año, todavía nos falta mucho, es insuficiente y seguiremos trabajando para ello. Y en ello, el eje articulador de los empresarios de la Cámara de Comercio con las autoridades departamentales y con la clase parlamentaria es absolutamente fundamental y los invito a eso, a que nos mantengamos unidos, a que mejoremos los canales de comunicación, a que le hagamos seguimiento a todas estas tareas que hemos mencionado, pero estoy seguro que el año 2014 en materia de inversión pública va a ser un año sin antecedentes en las últimas cuatro o cinco décadas en la historia del norte de Santander. Un saludo muy especial, un abrazo fraternal. Lamento no acompañarlos con mi presencia. Como entenderán, estamos en los dos últimos días de la legislatura. Estoy cumpliendo responsabilidades aquí en la ciudad de Bogotá, pero los acompaño de todo corazón, como lo he hecho muchas oportunidades en esta fecha de aniversario de la Cámara de Comercio, entidad que todos los cucuteños llevamos muy cerca del corazón. Un abrazo muy especial a la Junta, a los empresarios y que sea una noche de esperanza, de optimismo por el futuro de Cúcuta y del norte de Santander.